Feliz, porque como el otro día fue en La Pampa, con Sergio, con Carlos Verna, con muchos otros gobernadores, que celebramos con alegría volver a estar juntos un 17 de octubre. Hoy estamos cerrando la campaña, otra vez todos unidos, la alegría de reencontrarme con Cristina y con ella vamos a poner de pie a la Argentina como hace falta. Créanme, créanme que no es un día más para mí, ni esta ha sido una experiencia política más de alguien que abrazó la política cuando tenía 14 años. He trajinado mucho en la política argentina, pero tengo momentos únicos en mi memoria. El día que me crucé con Néstor y el día que me reencontré con Cristina. Si hay algo que hicimos juntos, si hay algo que hicimos juntos Néstor, Cristina y yo, fue encontrarnos un día sabiendo que la Argentina no podía seguir viviendo lo propio que vivía. Nunca olvido aquel día que me dijo Néstor, caminando por Tanti, en la segunda reunión del Grupo Calafate. Alberto, dejemos de ser el polo progresista de grupos conservadores, hagamos nosotros lo que tenemos que hacer, convoquemos nosotros a los argentinos, seamos nosotros los que levantamos la bandera del mejor progresismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!